Hola Geekzilos, bienvenidos a Geekzilla Tech, comenzamos con los Geekbytes. Si eres de esos que vive debajo de una piedra, déjame te cuento un chismesote. Al parecer, Alfred Molina vuelve como Doctor Octopus en la nueva cinta de Spider-Man, uniéndose a Jamie Foxx, quien interpretará nuevamente al villano Electro. Y aunque cada vez suena más fuerte el rumor del Spider-Verse, tanto Marvel como Sony se empeñan a negar esto a toda costa. ¿Qué les cuesta darnos tantito gusto? Cristiano el papichulo Ronaldo, aunque yo prefiero al Picolin Palacios, entrará como personaje en Free Fire. Los muchachos de Garena no bajan los brazos en la batalla por mostrar quién es el rey de los Battle Royale. Y por ello presentaron a Kronos, el personaje que utiliza el rostro del astro portugués. Con esta colaboración entre Garena y Cristiano Ronaldo, las cosas pintan muy bien Pal Free Fire. ¿Te imaginas poder capturar tus sueños después de jugar y conocer la increíble experiencia que es tener tu Series X? Pues el cineasta Taika Waititi logró esto, gracias a un método llamado Targeted Dream Incubation, en donde de cierta forma pudieron capturar los sueños de una gamer. Una vez que logró el estado de sueño conocido como alucinación hipnagógica. Increíble cómo logró esto y capturó los sueños de esta chica gamer. ¿A poco no? James Gunn está muy enojado. Y eso es porque el Escuadrón Suicida, además de cines, se va a estrenar en HBO Max. Les cuento, y es que a esta misma controversia se sumó el director Christopher Nolan, quien aseguró que dicha plataforma es el peor servicio de streaming. Gunn reveló no sentirse muy contento por esta decisión tomada por Warner Brothers. Lo que sí es un hecho es que James Gunn se está poniendo las pilas para tener lista esta película el día de su estreno, el 6 de agosto del 2021. Nuestros amigos de MediaTek en serio están en la cumbre en materia de desarrollo de chipsets para smartphones. Hace unos días presentaron el nuevo Dimensity 700 5G, el cual brinda las últimas capacidades 5G a cada nivel de teléfonos inteligentes. Equipos como este LG K62 cuentan con tecnología MediaTek. Sin duda MediaTek es la mejor opción. Gixxilos, les informo que las primeras imágenes de la tercera temporada de Cobra Kai han sido reveladas. La tercera temporada empieza con todos recuperándose del violento enfrentamiento entre ambos dojos, que dejó a Miguel en estado delicado. Las cosas se van a poner intensas en esta temporada que se está en el próximo 8 de enero del 2021. ¡Bravo señores, bravo! ¡Qué excelente decisión haber elegido a Oscar Isaac como el gran Solid Snake! ¿Qué? ¿No se habían enterado? Pues les cuento que el actor guatemalteco será el encargado de dar vida al icónico Solid Snake. En la cinta live action de Metal Gear Solid. Debido a la apretada agenda de Isaac, se desconoce cuándo iniciaría la producción de esta cinta. Pero sí les aseguro, Gixxilos, que esto ya es un hecho. Toy Animation nos regaló el nuevo trailer de la nueva cinta de Sailor Moon Eternal. Un largometraje dividido en dos partes que continuará los eventos de Sailor Moon Crystal. Adaptando el arco de Death Moon del manga de Naoko Takeuchi, la primera parter de Sailor Moon Eternal se estenará en los cines de Japón el día 8 de enero del 2021. Mientras que la segunda se estenará el 11 de febrero, unos poquitos días antes de mi cumpleaños. ¡Qué emoción! Espero que pronto la podamos ver aquí en nuestro país. Y hablando de estrenos, no se les olvide que en Crunchyroll ya está lista la cuarta temporada de Attack on Titan. Gixxilos, estos fueron los Geekbytes. Espero les haya gustado porque me costaron mucho trabajo, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Adiós. Y si vives debajo de una piedra y no te hacen... ¡Brrr! ¡Tengan! ¡Ah, perdón! ¡Ya! 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 ¿Ya viste esto? ¡Adiós! Damas y caballeros, solo aquí en Sailor Moon Crystal. ¡Ya mete kudasai! ¡Ya!